bueno el plan era firmar con esta vista pero voy a salir todo chino todo el vídeo así que me voy a buscar un lugar con sombra bien desde que llegamos a europa hemos encontrado mucha gente que se venía de argentina hacia acá y hay como un cuento una narrativa de que venirte a europa es todo lo que necesitas hacer para que te empiece a ir bien en la vida que ya todo funciona bien y que todos son ricos y que etcétera etcétera pero con la mayoría de la gente que me ha encontrado parece que la historia cuando llegan acá cambia un poco y no es tan así no es tan perfecto por eso y dado que todavía me queda encontrar con mucha gente voy a empezar una segunda temporada del podcast donde lo que vamos a hacer es hablar con gente que se haya venido y que nos cueste un poco cómo fue llegar y qué experiencia o que tienen para contarnos o cómo es realmente la historia en el primer episodio vamos a hablar con el fábrica favorito vamos él es acróbata y bueno particularmente él si tenía intenciones venir porque cuando estás en una ciudad chica puedes crecer a cierto punto en algunas actividades en las ciudades grandes generalmente hay mucha más demanda y mucho más oferta y por eso tenés muchas más oportunidades el problema es que él se vino a una escuela de circo y la escuela está en un lugar muy muy pequeño donde hay muy pocos trabajos entonces ganar plata es un problema en ese lugar no les voy a contar más de la historia porque la verdad que es muy interesante y es muy loco lo que hizo contame tu llegada con cuánta plata de europa europa tenía 100 dólares por ende 70 euros como llegué al aeropuerto de madrid y me tuve que comprar un adaptador para el cargador un chip y bueno los pasajes en tren y todo eso me quedaron 10 euros como 15 euros para llegar a portugal llegué a portugal a las 6 de la mañana con esos 15 euros los cuales me alcanzaron solamente para el pasaje hasta el pueblo donde yo estaba donde yo tenía que llegar y me quedaron un euro me quedó un euro y en el pueblo donde yo estaba no podía hacer plata de ninguna manera y fui a una escuela espera espera vos llevabas un día y te quedabas un euro sí en portugal ya mi segundo día en europa ya me quedaba un euro cuál es tu nivel de portugués en ese momento cero o sea que básicamente no tenías plata y no sabía hablar el idioma en el pueblito este que yo llegué no tenía semáforos o sea y en las plazas no había gente como para hacer un espectáculo o algo así y encontré un solo semáforo que funcionaba apretando el botón y tenías que esperar 30 segundos para que esos semáforos se pusieran en rojo si vos apretabas ese botón y el semáforo estaba en rojo y no había nadie, chau, cagás bien tenías que volver a esperar como un minuto, bueno cuestión, hasta que enganché y el pasaje para la ciudad de Porto que era la ciudad más grande me salía un euro ochenta que tenía un solo euro, necesitaba ochenta céntimos nomás hasta que bueno hice unos pares de semáforos, habré estado dos horas ahí más o menos dos horas y conseguiste ochenta céntimos, ochenta centavos de euro si y... y lo que así, y ahí me fui a Porto y ahí sí, tenía más semáforos, más cosas y ahí fue ya y pero ahí de qué bebías, cómo pagaba el alquiler, cómo fue eso me fui al pueblito chico, me fui a la ciudad grande, Porto y empecé a hacer semáforos, semáforos, hacía semáforos cada dos días y estaba ganando quince euros por día, por día de trabajo bien y el alojamiento encontré un centro cultural, por contactos, que me salía tres euros a la noche y ahí estuve viviendo un mes, de esa manera tipo, ganando la plata en el día o sea, le hiciste cien por ciento al día, no te trajiste un ahorro, una nada no, el ahorro se fue para pagar la escuela bueno y qué opinas de tu historia en este momento, que trabajas un par de meses acá eh, nada, un poco estresante fue en el momento, pero ahora, nada, es como que, todavía no caigo mucho, pero me siento como bastante bien conmigo, con lo que pude lograr entender sin idioma y sin nada y qué te hizo salir de Argentina a pasar todo ese estrés, porque ahora lo has resumido, pero habrá sido bastante grave eh, ¿cómo? ¿por qué saliste de Argentina? o sea, ¿por qué me fui a Argentina? porque es muy groso lo que hiciste sí tenés que estar muy motivado sí, no, porque... yo desde hace rato, en Argentina, no encontraba un lugar donde yo pudiera hacer lo que yo quería y la economía ya no me estaba alcanzando casi nada, o sea, no veía un futuro en lo que yo estaba haciendo más allá de dar clases, o esas cosas que ya me estaban saturando muchísimo bueno, y para cerrar, ¿qué es lo que vos querías? porque no lo hemos dicho nunca lo que yo quería o de qué trabajabas, qué hacés en el semáforo en el semáforo salto, básicamente, o sea, eso también es súper duro porque yo iba cada un día a estar una hora y media para ganar 15 euros saltando, o sea, haciendo aprobacias que el cuerpo me quedaba roto, había veces que... que un día en el semáforo me dejaba roto y no podía trabajar por tres días con L y me la tenía que revisar así pero eso, salir de Argentina para lo que estoy haciendo ahora que ahora conseguí un hotel, conseguí un trabajo estable bueno, ¿en la que estamos? ¿cuánto cobras ahora? ahora cobro 1050 euros por mes mi trabajo ¿cuánto pagas de alquiler? nada ¿por qué no pagas nada? porque vivo en el Hotel Cinco Estrellas ¿pagas comidas? no ¿no pagas nada? no pago nada 1050, todo para mi gracias por nada gracias a vos por estar acá bueno, hubieron cosas que me contó, pero que no están en la cámara, así que se las voy a contar yo una es que no estaba completamente convencido de todo lo que hizo le gusta lo que ha hecho y está contento, pero él creía que no iba a estrellar ni a su familia ni a sus amigos porque era muy desapegado y ahora resulta que sí extraño mucho la extraña extrañar y es interesante porque todos creemos que estamos mal y que nosotros vamos a estar mejor hasta que nos vamos, nos vamos al celular y nos damos cuenta que en realidad sí estábamos bien que va muy en contra de lo que generalmente siempre digo sobre buscar cambios y enfrentar cosas nuevas que es lo que realmente nos va a hacer crecer alguna vez pero es interesante ver como a veces nos comemos el cuento de personas que por ahí repiten sin haberlo vivido y entonces bueno terminamos tomando decisiones que en otra situación no hubiéramos tomado miren lo que es este túnel de paso y ese fue todo el episodio no 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 no